10 de la mañana, 13 minutos, seguimos adelante en Buendía Uruguay. Créanme que me es muy grato comenzar a charlar con una estimadísima compañera de esta casa que tiene la particularidad de ser la única uruguaya que en menos de una semana recibe dos iris distintos. Porque junto con sus compañeros de Santo y Seña recibió un iris aquí a nivel local, pero también un iris a nivel internacional. Fuerte el aplauso para Patricia Martín, nuestra compañera de Santo y Seña. Muy bienvenida y vamos a explicarles de qué se trata. Las felicitaciones por todos los premios. Gracias. El iris a nivel local, pero a su vez también la Academia de las Ciencias y las Artes de Televisión entrega desde hace unos años el premio Iris América 2016. Y en este caso, Patricia lo ganó en el rubro Mejor Trabajo Investigativo por la Echepar el Desnudo. ¿Es así? Sí, fue con la investigación que en realidad nos llevó dos programas, pero bueno, podíamos presentar 15 minutos, se hizo una edición y fue el que ganó en ese rubro tres ganadores. Mejor historia que fue Panamá, Mejor Noticia de Última Hora que ganó Colombia y bueno, Mejor Trabajo Investigativo en nosotros que era algo que no nos esperábamos ni ahí. Bueno, pero estamos viendo imágenes de lo que fue ese informe. En una etapa crítica de la colonia de Echepar en donde se decían muchas cosas. Gracias, Patricia, junto con el equipo de producción de Santo Iseña, tuvo el mérito de mostrarnos la realidad de la colonia de Echepar y de lo que se estaba viviendo por dentro. Bueno, uno cuando elabora un informe de estas características, además cargado de sensibilidad, lo que menos piensa es en los premios y los reconocimientos. Sin duda. Sin brindar el mejor informe, abarcar todas las aristas posibles de un tema tan complejo. ¿Qué sentiste después que viste el informe plasmado en la televisión? Y en realidad fue un informe que nos llevó mucho tiempo, mucho trabajo, casi dos meses. Era muy difícil convencer a la gente que hablara, era muy difícil obtener las pruebas. Nosotros llegamos a meter cámaras ocultas adentro de las colonias. Y como decís tú, un tema muy sensible por el tema de... Son familiares de personas psiquiátricas que no están pasando por un buen momento. Es muy difícil lograr que hablen porque aparte había como, no solamente miedo, sino que veías como que habían amenazas. Si yo hablaba, capaz que le pasaba algo a mi familiar. O perdía el trabajo en el caso de funcionarios que hablaron. Entonces la verdad que dio mucho trabajo. Y bueno, una vez que terminé fue como que, bueno... Ya pasó. Ya pasó, pero al siguiente programa, bueno, tuvimos más denuncias y hubo que en una semana salió otro programa más. La satisfacción de conseguir un premio por la tarea realizada debe ser estupenda. Pero en esta profesión, las dos caras de las monedas se ven con frecuencia. ¿Recibiste, no digo, alguna amenaza, pero sí a alguien que evidentemente incomodó este informe? ¿Te lo hicieron saber? No, no, sabía que, bueno, que había, se juntaban en reuniones, por ejemplo, o asambleas diciendo, no, bueno, la gente de Santuiseña que ya van a ver o cosas así. Pero nada que no fuera, más allá de la boca para afuera y nunca, por suerte, nunca tuvo un problema. Incluso, uno tiene más miedo, ¿no?, por las personas que están en ese momento trabajando para nosotros, ¿no? Ya sean actores o ya sean personas vinculadas, como decíamos, familiares, funcionarios, vecinos que participaban. Creo que uno tiene más miedo por eso que por uno mismo. Por ahora se puede trabajar. Claro. Yo por lo menos miedo no tengo. Por suerte, ¿no? Y de eso se trata, ¿no?, tener pasión por esta profesión. A ver, ¿quién entregó este premio? Vamos a contar un poco de qué se trata esto de la Alianza Informativa Latinoamericana, que es una cadena de medios de comunicación muy, pero muy importante, de la cual Montecarlo Televisión forma parte y que desde hace ya creo que tres años viene teniendo este reconocimiento, ¿no? Sí, forman 21 países y la Academia de las Ciencias y las Artes de la Televisión de España tienen un premio que es Iris Europa, en realidad, que hace muchos años que se entrega, es muy conocido y lo que hace tres años le planteó a la Alianza fue hacer este Iris América donde había varios jurados. Por ejemplo, uno es el presidente de la Academia en España y otro era un periodista muy reconocido, Tony Cobin, que es de la CBS de Estados Unidos, que fue con uno de los que hablé, que no podía, claro, nosotros lo presentamos en febrero, me acuerdo que José Portillo, que es parte de los representantes de la Alianza. Y ahí no veíamos la imagen de recibiendo el premio, justamente. Claro, ahí va, él fue el que nos dijo, bueno, vamos a presentarnos, me acuerdo que fue medio que a las carreras, en dos días, bueno, que vamos a achicar el informe, nos presentamos y bueno, cuando me llama el jueves pasado, fue a las 11 de la noche, porque con la diferencia horaria, yo estaba cenando en mi casa y dice, Patricia, ganaste. Ganás, claro. Lo que, no entendía, me dice, aparte me llamó por WhatsApp. Yo, ¿qué hace José llamándome por WhatsApp a las 11 de la noche? Y dice, es que estoy en República Dominicana, acabo de subir a recibir el premio, no podemos creer, porque luego, como decía, participa Telefe de Argentina. Sí, sí, los canales más prestigiosos del continente, Telo, están formando parte de la Alianza. Yo había visto el que ganó el año pasado, la historia que ganó el año pasado, que tenía que ver con los coyotes y todo lo que cruzan de México a Estados Unidos, ¿no? Países que en realidad, bueno, por suerte nosotros no tenemos esas cosas aquí, pero ya las temáticas y las cosas intrínsecas del país, las favelas en Brasil, o sea, mucho más interesante es que lo que vamos a ver es que los periodistas podemos producir acá, y sin embargo, igualmente reconocieron nuestro trabajo. Claro, claro. Y yo sigo sorprendida. No, bueno, pero bien merecido lo tenés y te vas para España ahora, porque el premio incluye la posibilidad de ir a un viaje a España, pero además a conocer meses de comunicación, grosos a nivel mundial. Sí, en septiembre los tres ganadores, que bueno, Uruguay, Colombia y Panamá, están una semana en España visitando TVE, Antena 3 y Tele 5, que son los tres canales que forman parte también de esa alianza en España. El señor PIB, para un periodista ir a esos tres monstruos de la comunicación en Europa y en el mundo debe ser extraordinario. Sin duda. Bueno, el 6 de abril vuelve santo y seña, ¿eh? Sí. 22.30. No, 22.30. Ahí hay que aguantar un poquito en la noche para poder verlo. Con novedades, ¿con qué están trabajando? Adelantame algo, te pido, por favor. No, no puedo adelantar nada. ¿Por qué no puedes adelantar? No, porque estamos todavía trabajando en las investigaciones. Entonces, sí, estamos a contrarreloj, turismo, trabajando también. Y no puedo adelantar porque si adelanto, capaz que se nos pinche alguna. No, bueno, claro, pero la investigación ya debe continuar por los carriles normales. ¿Cuánta satisfacción da también el reconocimiento a nivel local, no? Porque dices que consiguieron. Sí, también. Creo que ya acumulan tres. El tercero consecutivo. Consecutivo. Desde que arrancó, santo y seña ha ganado el IRI. Bueno, ¿eso qué le genera? Poner el listón cada vez más alto. Bueno, yo, claro, en 2012 no formaba parte del equipo. Pero bueno, este año... No, sin duda que también hay otro premio que no me esperaba por el tema de que ya habíamos ganado el año pasado. Sin duda creo que es el reconocimiento, ¿no? Bueno, de los medios de comunicación y sobre todo de la gente, ¿no? Creo que el apoyo de la gente es lo que hace que tú generes un buen producto y que trabajes para eso. Y bueno, el premio IRIS es muy importante, pero creo que... Quiere decir como que vas por el buen camino, ¿no? Sí, vas por el buen camino. Hay muchas cosas que muestran las claras de que vas por el buen camino cuando te ganás la credibilidad de la gente. A mí me pasa, y supongo a ustedes deben pasar muchísimo, que muchos dicen... Che, me pasa tal cosa. ¿Me puedo contactar con la gente de Santa y Seña? Como que se los utiliza para resolver algunas cuestiones que tienen que ver con la sociedad, ¿no? Y supongo deben llegar llamadas, mails, cartas... De todo. Pero siempre. No, vienen incluso a gente que viene hasta el canal. ¿Y cómo hacen para seleccionar un tema y otro? ¿Qué criterio manejan? La verdad, nosotros recibimos todas las denuncias, ya sea por Facebook, por mail, cuando vienen, nos llaman por teléfono. También somos pocos en la producción, entonces a veces los tiempos nos da para contestarles a todos. Pero luego hacemos reuniones de producción y cada uno vemos el tema que agarramos, que nos interesó. Y bueno, lo decimos entre todos con Nacho, ¿no? Ignacio Álvarez, que es la cabeza del equipo, que decide finalmente cuáles van a ser los temas. Pero así planteamos temas nosotros, como también los traemos de la gente que nos escribe. Que yo diría que hay muchos de los temas que llegan por... Por denuncia de la gente. Sí, por los televidentes. Sin duda. Bueno, la verdad, una alegría tremenda como parte de esta casa de Monte Carlo Televisión, pero en particular por el afecto que tenemos, reconocimiento al equipo, pero a tu trabajo como periodista. Muchísimas gracias por venir y felicitaciones por estos premios. Muchas gracias. Gran aplauso, gran aplauso para Patricia y para toda la muchachada de Santa Useña, que vuelve el 6 de abril a partir de las 22.30 por Monte Carlo Televisión. Gracias.